Hola, ¿cómo están? Después de formatear el teléfono, he instalado ciertas aplicaciones Entre ellas hay ciertas aplicaciones que no aparecen instaladas en el teléfono Como ellas en la galería No consta de galería, ni reproductor de música Bueno, en otro video estaré hablando de este tema Por ahora vamos a concentrarnos en la galería Vamos a instalar la aplicación de galería oficial de Motorola La cual aparece en la Play Store pero no está disponible para este dispositivo Dejaré un link en la descripción de este video para poder entrar a la página web Donde se encuentra la aplicación de galería En ella bajamos Hasta donde dice Download APK Presionamos allí Y se actualizará la página Tan solo bajamos nuevamente hasta donde estaba esa opción de Download Y dice que está iniciando la descarga Esperamos un momento a que se inicie la descarga Aquí pide permisos Solamente damos en Continuar Y luego en Permitir Aceptamos la descarga Eso sería todo para comenzar a descargar la aplicación Listo Ahora Tan solo tenemos que aceptar los permisos para instalarla En Ajustes Luego En Seguridad Y Fuentes Desconocidas O Orígenes Desconocidos Activamos esta opción Y ahora si procedemos a instalarla desde la barra de notificaciones Presionamos en Instalar Y listo La aplicación de galería se está instalando Se ha instalado correctamente Voy a presionar en Abrir para mostrarles Aquí acepto los permisos Y listo Ahí sería todo Ya estamos en la aplicación oficial de galería de Motorola Esta es la aplicación que Motorola recomienda para sus dispositivos Que en esta versión De dispositivos Moto G5 Moto G5S No aparece instalada Espero que la disfrutes No tiene nada de publicidad Es la versión oficial Si te ha gustado este video Compártelo Date una vuelta por mi canal Y suscríbete También te pido que me sigas en Facebook Así estaremos en contacto Y los temas serán cada vez más interesantes